Buenos días a todos, estamos contentos y queremos anunciar una vez más ya la confirmación. Vamos a estar haciendo la tradicional exposición, que en este caso es la 126, entre el 5 y el 8 de octubre próximos. Sí, exactamente. Esperemos que tenga la repercusión que tuvo el año pasado, que la verdad fue un éxito. Y bueno, esperemos que la gente pueda acudir como siempre, nos acompaña. A partir de hoy salió la venta en todos los stands, lo que sea externo e interno. Van a estar los dos, el salón Murembre y el pabellón Centenario, más todo lo que es exterior, que habitualmente siempre va en lo que es maquinaria agrícola. Más, sumado, el patio de comidas, que hace unos años que se implementó y bueno, seguimos avanzando en eso. Agregó algo importante. Los precios de los stands van a estar fijos, especialmente durante todo lo que es el mes de mayo y el mes de junio. Para acelerar esta venta. A partir de junio, en realidad a partir de julio y dependiendo de cómo evolucione nuestra economía, tal vez haya algún retoque en los valores de los stands. Pero lo importante es, sale la venta hoy con valores fijos que van a estar durante estos dos meses, mayo y junio. Se dirige a sociedad rural, llama, envía mail, pero bueno, lo más efectivo es dirigirse personalmente. Los stands se pueden pagar a partir de hoy, se pueden dejar pagos. Sí, bueno, este año seguimos con el concurso de novillos, como el año anterior, el concurso de terneros en todos los colegios, que ya se mandaron las invitaciones para la participación, ya sea en escuelas rurales y escuelas de la ciudad. Bueno, estamos esperando las confirmaciones de quienes van a estar interesados, una actividad hermosa para los chicos. También, bueno, dentro del patio de comida se organizan eventos, show, que bueno, a través de todos estos meses, hasta el día del evento vamos a estar viendo qué se hace. Y después algo más que surja y la tradicional doma que se hace el día domingo para cierre de la muestra. Exacto. Mayo y junio, valores fijos y obviamente la fecha de la exposición entre el 5 y el 8 de octubre. En general, estamos haciendo la invitación siempre abierta a toda la comunidad, a todas las industrias, comercios y productores para que participen, más allá de invitaciones vía nuestra red de socios y nuestros whatsapp, redes y mails, pero bueno, esto es masivo, abierto al público en general. No, no, seguimos con misma modalidad que el año anterior, que anduvo muy bien.